Vale, pues vamos a continuar con The Legend of Zelda OMG The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D Randomizer Vamos a intentar hacer cosas con Link Niño porque conseguimos en el episodio anterior el Boomerang, el Tirachinas un montón de cositas, así que vamos a darle un poquito de utilidad por cierto, va un poco Labby o me parece a mi a ver vamos a poner ahí bien de ventilación y let's go vale, por ejemplo con el Tirachinas podemos hacer lo de la Diana que había por aquí en los bosques perdidos así que vamos para allá esto dice spoiler en español o no según dicen una gema azul la guarda en el bosque Kokiri vale, si hace spoiler en español que bueno yo pensaba que no iba a estar traducido pero lo está 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 y 5 y 6 para eso ya lo hicimos esto es lo que no hicimos a ver esto tiene que ser con la táctil objetos ahí lo llevas uy la puntería uy la puntería bueno eso es el centro o podría ser otra cosa vamos a ver que nos da este man que nos da este man ah bueno un medallón ni tan mal ¿de dónde? el medallón del espíritu pues me lo voy a quedar con tu permiso es este a ver si no es este vale ¿qué más podemos hacer con Link Niño? ah nos quedamos sin investigar ciertos agujeros jeje no penséis mal vale me he equivocado era por el otro lado ciertos agujeros por los que no pasamos de la parte donde Saria nos daba la canción vaya por aquí por cierto donde los Goron podemos hacer algo igual ¿no? aquí ya vinimos ¿no? si está abierto aquí llegamos a poner bomba me imagino que sí ¿no? sí vale hay que buscar unas escaleras ¿dónde pueden estar? tenemos defensa ¿no? nos deberían matar ahí la tanqueamos bien quita hombre igual no está activo el micrófono igual sí a ver sí se escucha todo da puti hombre que sí se escucha perfectamente y además vale aquí debería haber tremendo agujero ¿qué hay aquí? hadas me no interesa vale estos man aquí escupiéndonos el caso es que había un agujero más oculto pero no recuerdo dónde entonces vamos a ir gastando bombas a lo tonto será aquí no recuerdo igual era aquí todo el rato no pues nada lo habré soñado 5 rupis vale ¿qué más podemos hacer con Link niño? podríamos completar el templo de bueno el templo el árbol deku que por cierto me voy a cambiar de escudo y me voy a poner este porque aquí es safe es safe usar este escudo así que easy ole tremendo jump aquí no hay nada vale pues al árbol deku let's go unos palintroques vale aquí ya no hay excusa ya podemos completar esta mazmorra antes antes era bueno es que no tengo el tirachinas tal no sé qué y si yo sé yo sé yo sé que había un glitch aquí que se lo vi a altito gymnastic pero creo que es con el gancho sube aquí directamente pero necesitan las botas esas de planear supongo vale por aquí no hay no hay esculturas no vale vamos a entrar aquí a ver qué hay aunque ya lo sabemos todos lo que hay hay dos cofres y poco más y una escultura necesitamos más esculturas ah bueno bolsa grande para poder llevar más más munición piedrecita de esta vaya vale eso no le vamos a hacer nada quita hombre estoy ocupado sabía yo que me iba a pasar algún día es que en esta versión no controlo bien la cámara igual en el original hubiese pasado a ver gírate ya está no vamos a estar todos los días con el mismo bicho vale escultura eso es bien 50 rupis ole no sé cuántas tenemos ya vale aquí palito palito con el táctico y si vale por aquí donde era el jump daba daba igual en el original no había como una en concreto que tenía más distancia que otras igual es esta vale vale por suerte tenemos boomerang y tenemos todas las comodidades boomerang vale y si 18 tenemos no 19 messi oh dios rupias vale esto seguirá colando en esta versión o ya no no aquí dudo que se puede hacer mucho no vale palito y si voy a poner esto aquí bueno por mí que no salga sabemos la combinación ¿no? pues ya está que le den morcillas ojo vale esto sé cómo era pero creo que sólo se podía con link adulto ahí con link adulto al menos haces un mortal una voltereta hacia atrás y te saltan los pinchos aquí dudo que se pueda hacer con link niño vale ya estaría y ale y si vale aquí no hacía falta matar a los enemigos estos no con encender la antorcha vale creo vale aquí por suerte tenemos bombas mierda tenemos bombas tenemos palitos oh dios que pena que me deje de pegar perro aquí que hay eso para empezar vale necesitamos boomerang porque parece ser que hay otra otra escultura aquí vale y alejo vale 20 esculturas Messi ay dios que nos comen los bichos oh dios vale vale pues no parece que vaya a ver aquí la gran cosa la verdad podemos dejar esto ya preparado otra vez se me hace muy raro tener que pulsar con el con el ratón pero bueno da igual oh dios vale y esto imagino que será como en el clásico el 2-3-1 de toda la vida fácil pues nada a luchar a luchar contra goma este imagino que será distinto al clásico no pues no parece de hecho no parece ni gráficamente muy distinto oh dios porque no tengo esto equipado vale más o menos huy que por dios porque no cae oh mierda me equivoqué el botón esa es y antes no me dejaba darle lo cual es raro vale que me das de útil digo bombas en serio anda hostia la mierda yo para que quiero el mapa ahora en serio como chiste ha estado genial nos hemos reído todos jaja nos ha dado el mapa al final pero no me solucionan nada vale que más podemos hacer con link niño ahora que tenemos el el coso este también tenemos canciones habría que mirar que canciones tenemos vale podemos ir ahí no sé que podemos hacer la carrera de danpe porque ahora sí que tenemos la bueno aparte la carrera de danpe y el tema de la canción de la lluvia vamos a tocar la canción de la lluvia abrir el pozo y ya lo tenemos abierto lo que no tenemos es la esto como se llama la lámpara no la lámpara no la lente de la verdad lo cual es un poco me también podemos entregar las esculturas lo que no sé si es con link adulto o con link niño también se puede mira man cerca esta canción que ha aprendido me la enseñaste en el futuro a ver cómo se toca esto maldita sea hay ahí ese bote hay que cogerlo imagino que podremos hacerlo de los fantasmas también a ver si no me es coño sigue funcionando ese click fondo del pozo aquí en la otra run nos encontramos un montón de movidas útiles que 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 vas a hacer que vas a hacer 321 321 321 te la metí como ninguno pum a la muerto fácil gente aquí no me caía mágicamente hay que poner una bomba habrá que poner una bomba un poquito de caca vale por aquí vale de aquí es de donde venimos que leches esto rebozarse por las paredes hasta encontrar efectivamente o el mapa vale otro cofre aquí me da yun dile agua me sirve que flipas ya tenemos cuatro nos faltan nos faltan dos oye un momento nosotros tenemos flecha de luz o lo he puesto ahí por poner así si está no lo que pasa es que con link niño no podemos ver las creo que si las conseguimos por eso las he puesto ya sabéis que el programa este no guarda ese tipo de progresos a ver vale una llave chiquita vale me voy a poner el otro escudo porque aquí sí que creo recordar y hay morciégalos de esos que te queman el escudo y te sienta genial vale aquí poco voy a hacer no es la sala que esperaba que era no bueno opinión que si eres un tenebroso por eso todavía así por detrás vale estos bichos no se no se quedaban petrificados con una canción vale esto era por si no podía salir por aquí creo que sí ya veremos la canción del sol creo sí 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 me suena bueno aquí había tremendo de cofre invisible no había que tocar una canción era invisible pero no igual había que matar a todos I don't remember o coger todas las las piezas estas las rupias no lo sé no me acuerdo vamos a intentarlo de todas formas vale se abría esta puerta no quería lanzarla a ver vale este es el cofre que me sonaba oh bueno pues otra joyita más ahora como andamos de temperatura vamos que flipes todo bien todo en orden en esta cueva siempre nos tocan cosas decentes no 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 pero casi aquí creo que hay un cofre pero con con la lente de la verdad ya nos podrían tocar canciones de teleporte eso sí es verdad vale let's go ah, vale, era por aquí todo el rato vale, ¿dónde se tocaba la canción? ahora ya, en serio vale, por ahí se podía bucear, creo pero no tenemos no tenemos ni la escama de buceo vale, ¿cómo se tocaba esto? que los botones no tiene sentido debería ser como el orden como pone ahí tendría que ser Y, X, A no así a ver si es que no tiene sentido en la versión clásica los botones tenían sentido tenían un orden visual también vale, por aquí, ¿what? vale, aquí es donde debería haber usado la llave y usado en un sitio erróneo tremendo musicote vale, esto me chupa vale, por aquí debería frotarme en las paredes ah, bueno, es verdad que aparecía una mano por aquí fuck ahí ya no se puede hacer salto igual sí pero haciendo un mortal hacia atrás eso sí me lo creo más o lateral como hacíamos en el clásico ahí no se puede poner bomba vale, si hay un enemigo aquí vale, we are here again uff me asustó mierda bueno, no tengo muy calculado en esta versión como es el salto pero bueno, se puede venir con Link adulto, ¿no? entonces podemos hacer así vale, ¿qué más puedo hacer con Link niño actualmente? creo que nada hicimos Dodongo podemos ir a donde los Goron a ver si podemos parar al Goron gigante eso sí es verdad ah, y entregar esto ¿de dónde era? aquí I'm not sure vale, era aquí todo el rato Iserman vale, un corazón más y este otro bolsa de Rupees y ya está vale, con la bolsa de Rupees podría comprarme la túnica la túnica la túnica Zora ya por puro colacionismo y aquí no vendían ni mierdas ¿no? o no? y aquí está bueno y aquí está el frío la túnica y aquí está ah, el gorón gigante lo paramos o fue al chiquito creo que solo fue al chiquito como que hey déjame pensar vale, aquí había un agujero ahora que caigo vale, de esta no me acuerdo fácil un poquito de estiércol nunca viene mal let's go vale, creo que sí que lo llegamos a parar con no, mierda con bunchus si, si me suena haberlo parado al que no paramos seguramente fue al chiquito efectivamente lo que no teníamos es como hacer fuego aquí era la movida del gran jefe ah, vale que era desde aquí todo el rato vale, aquí sí que había fuego era al revés mierda oh dios se me va a acabar vale Messi ahora ya tiene sentido otra vez madre mía en los episodios anteriores podríamos haber ahorrado mucho tiempo si me hubiese acordado de cómo se hacía esto vale, y este man que me da nada nos da un poquito de nada no sé si habrá que llevarlo más arriba o igual ya está vale, creo que ya está vale, ahora sí que se podía hacer el tema de de tirar bombas ahí lo cual no me gustaba mucho el tema de gastar bombas era como que vale oh mierda vale, ha entrado a ver qué cara cae bueno, esto me lo voy a pillar me repone las bombas que hemos gastado mierda 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 no seré yo malísimo jugando al básquet madre mía es que no hay puntería de nada ah, ya ha caído una dentro fijaros las bombas nada, que no meto ni una mierda vale, he metido una una de 19 bueno, me repone las bombas no todas falta una más y este man que hice yo sé es que maldita sea métete que como sé que cae no sé ni siquiera si entra ah, vale rubias pues nada maldito robo vale vale vale, de aquí yo creo que ya poco más podemos hacer hablar con el gorón gigante si acaso o salir afuera a ver si con link niño helada nos da algo distinto cosa que dudo nos piramos de aquí vale vale, pues ya nos podríamos hacer link adulto pero con link adulto ¿qué hacemos? a pillar vale, vale hemos dicho que íbamos a pillar el frasco y luego de ahí ya veríamos si eso era obligatorio y necesario no sé si voy a tardar lo mismo viniendo por aquí a pata o haciendo teleporter todavía no hemos conseguido un maldito huevo para despertar al super mario vale debería ir donde los Zora y consigue creo que sí vamos a ir primero donde los Zora a comprar la túnica no sé si eran 200 rupias como sean más estamos fucked así ya vemos un poquito el Fashion Souls The Legend of Fashion dame bombas vale aquí está ¿se la 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 el la el camino creo que no hacía falta venir por aquí pero ya es costumbre y al final conseguí el objeto que había aquí con la gallina ¿puedes coger la gallina? vale, menos mal y si y todo esto para comprar solo la maldita túnica vale, aquí que había en su día lo que sea ya lo hemos pillado, así que me sirve esta no es que así no es intuitivo los botones está mal porque lo digo yo está concretamente al revés, creo vale, aquí la otra vez perdí el hilo y aquí parece ser que me dieron un corazón de cura y no estuve atento a ver tú véndeme esto ah, que son 300 hemos venido para nada y esto no me da ni el tarro por 200 rupias menudos Zora estafadores pues nada, ahora sí la, 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 la pues nada, el templo de tiempo, a hacernos mayores, a viajar en el tiempo, valga la redundancia. Aunque con link chiquito también podría participar en un tiro con arco, con tiras chinas y lo de los bunchus, lo de los bunchus creo que le di un try nada más, salió la primera, nos dieron caca, no sé cuántos, cuántos games hay que hacer. Pero bueno, ya que vamos, lo haremos. Y bueno, aquí no salen enemigos. Ah, sí, sí salen. En el original, si te quedabas aquí subido no te hacían nada, porque no tenían alcance. Pero aquí te aparecen de todos lados. Ah, pringados. Por cierto, el tema de las tiendas debería estar randomizado. Pero parece ser que no lo he tocado, porque si no debería salir randomizado bien los ítems aleatorios en la tienda, vaya. Pero cagué. Un cliente. 30 rubias. Me da 50. Estos bunchus son más estrechos que los originales. ¿Esto estará bien así? Casi. Casi. Mierda. Ay, Dios mío. Quedan tres, eh. Ojo. No te doy la vuelta, gallina. Ahora se pone la otra. Venga. Bueno, pues que explote. Me da igual. No, que me arruinas. Me voy al tirachinas. Ten, tin, 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 titilirarín, tin, tin, tiridirirarín, tin, tiririrarín. Una. Dos. Fácil. Facilito Lechas Cutre de mierda Aquí no hay nada, ¿no? No Vale Pues vaya estafa, 300 rupias la túnica de los Zora Madre mía No 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 ¿Qué pasa? Vale. Necesitamos también, que vimos en el episodio anterior, en el volcán, estaban los guantes de oro. Así que buen dato a tener en cuenta. Vale, si volviese a donde las Gerudo ahora mismo, en los ítems que tengo, podría hacer algo. Creo que flechas de luz. Ah, vale, sí, sí tenemos. Vale, ahora mismo no podría hacer nada, ¿no? De hecho no tenemos ni el hookshot. El gancho, vaya. ¿Qué iba a hacer yo con este? Se me ha ido toda la flapa. Vale, había dicho, nos vamos a hacer el link adulto. Ah, la carrera de Dampe. Juega como estoy. Que ganemos o perdamos. Podemos tocar la canción del tiempo y se nos abre. Pillamos el tarro. Podemos empezar a entregar un montón de... Ah, bueno. Un montón de fantasmas. Lo que no sé si nos van a pedir 10 o 1. Como sean 10 estoy fucked. Eso tendría que hacerlo fuera de cámara. Vale. Pero son 10 grandes pose. O sea, 10 grandes fantasmas. O valen normales. Normales. Porque en el original era un poco un canteo. El tema de... De los fantasmas. Porque te pedían los grandes y 10. Y para pillar uno de esos será ultra jodido. Vale, vamos a intentar pillarlo. Siempre y cuando no nos tire fuego, pues sería fácil. Pero nada, ahí está. Tirando fuego. Qué simpático. ¿Veis? Eso es lo que te ralentiza. El puto fuego. A ver si puedo atajar por aquí. A ver si puedo atajar por aquí. No, no voy a poder llegar. Tiene que ser en un minuto. Tiene que ser en un minuto. Vale, canción del tiempo. ¿Cómo se toca aquí en esta versión? Y. Y... Y... Es la griega... Es la y. Con finally. cruza. Ya está. Y te relajas. Si tuviera el gancho todo este paseíto, no haría falta. Botella vacía. Vale, ¿qué más? Pues nada, pillar pose, ¿no? Lo que no sé es si los chiquitos conectaban o tenían que ser grandes todos. I don't know, Rick. Easy kill. Es que ya no nos quedan muchas cosas por hacer que podamos hacer. No tenemos ni siquiera el gancho para poder ir al primer templo con link adulto. Podríamos hacerlo del pez, ir a la ballena, pero creo que ahí no va a haber ni mierdas, ¿no? ¿De cuándo nos han dado algo útil en la ballena? Voy a intentar entregar esto. Es que ojalá tener la canción de teletransporte del templo del tiempo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno... ¿En serio? Bueno... ¿En serio? vale no me dice de pulsa pulsate al botón para entregarme el poe perdón vale que esto te daban puntos hay que pillar alguno yo lo siento mucho vale tenía más apona no apona ayudaba para estas cosas se hace justo al revés los botones están invertidos totalmente para esta espn vale sé que había uno más o menos por aquí no me acuerdo de las ubicaciones pero aquí de esta se me acuerdo veis ahí está vale son algo más sencillo que la original creo vale let's go y así hasta 10 veces en serio espero que sólo sirva no que sólo sirva no que sólo pida uno vaya o sea en todos mis randomizers siempre he puesto que sea uno como mucho al igual que pongo un gallo un gallo no un pollo una gallina para anjo para no estar aquí en 20.000 horas como pidan más de uno seguramente tenga que estar fuera de cámara sellando pose y no me haría no me haría no me haría gracia la verdad toma toma te traigo esta mierda 100 puntos ah vale tenemos tremendo esto ya es otra cosa vale vale menos mal menos mal chaval vale con la lente de la verdad podemos ir al pozo ¿no? otra vez con link adulto con link adulto chup 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 churrea let's go pues ha valido la pena el tema del del bicho ese el fantasma madre mía ¿qué haces link? por dios bueno me la tanqueo fácil ah que esto no se puede pasar con link adulto ¿qué hice? ah bueno y me viene a decir lo que hicimos hace dos episodios ¿no? la chica del rancho que dice que su padre está ahí dormido no sé qué pero que no tengo la gallina si me hubiese dado la gallina pero ¿ha pasado? no ¿verdad? pues ya está me voy a tener que hacer link niño para volver seguramente ah y que no llega ah vale también quería ir donde los goron madre mía es que se me va mucho la pinza tengo TDA al cuadrado quería ir donde los goron y parar al goron chiquito que pena ah que me atropella que no que es broma era broma todo el rato por hablar tremendo de bocasas vale muy bien ha quedado espectacular y aquí no había una roca que levantar sí sí la había a ver no me sale bueno bueno pues que lo den morcillas no hay un botón para poder usar la cámara sin tener que tocar ahí whatever vale ¿dónde estaba el goron toca pelotas? que puedo llevar 40 gunchos poca broma ¿dónde estaba? no le escucho rodar era este todo el rato ya le paré a este man seguramente no pues no lo sé tiene pinta pues nada me voy a los bosques perdidos a perderme por ahí no hay camino por aquí sí este man ya se retira en plan aquí nada que hacer debería ahora que tengo rupias debería buscar los deku que había por aquí y hacer todos los business con ellos me quieres pegar me quieres pegar tú perro ahora te pone la máscara mejora se ve no haber un deku aquí no lo hubo hace siete años cuando era un chiquito madre mía, ¿subes o no subes? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego viene el 4, y el 5, 6, 7 y 8 vale, si toco aquí la chirimoya no sirve madre mía, he visto ahí las balitas estaba disparando el perro perdido en los bosques perdidos? puede ser el chiste está en donde estaba los deku de los bosques perdidos madre mía ¿era por aquí? no ¿era por allá? igual sí, pero ¿por aquí qué había? aquí ¿dónde están los deku? aquí, vale, ¿esto qué era? esto era con las máscaras, maldita sea aquí se podía poner una semilla, ¿no? también muchas cosas vale, ¿estos eran los mafias, no? vale, ¿estos eran los mafias, no? flechas, maldito robo pero bueno, había que hacerlo a ver si puedo recuperar las ropias aquí saltando o algo y esto seguirá teniendo ah, vale esto aquí no va a estar siempre, ¿no? tit 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 vale, ¿por aquí podemos entrar? o solo con link niño anda, mira, este man se agacha también ojo uy, 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 uy hay que salir de aquí vale, igual son cinemáticas y como están cortadas por eso hace conflicto y se peta bueno, da igual hay que guardar por si acaso es que ahora mismo no podemos hacer literalmente nada tenemos la lente de la verdad pero no podemos entrar al templo de las sombras porque no tenemos el el poder de Din así que I don't know de todas formas creo que vamos a ir donde las Gerudo no, es que lo lógico sería hacerse link niño y volverse a al pozo pero bueno ahí donde las Gerudo ¿qué podía hacer? un poquito de nada porque solo teníamos el arco estamos en las mismas pues nada creo que lo vamos a dejar por aquí y ya si se me ocurre algo ostras si se me ocurre algo para la próxima pues os lo diré por cierto 44 bunchus se dice pronto así que nada espero que os haya molado al directito y pues me voy a quedar pensando en cómo avanzar porque ahora mismo que alguien me ponga en comentarios ¿qué puedo hacer? aparte de lo de volver al pozo y con el frasco hacer jabu jabu es que jabu jabu no apetece nunca jabu jabu siempre que llegamos a jabu jabu o al templo del agua de repente el interés por la serie hace y decae así que nada me despido por aquí y hasta la próxima cracks